Con una inversión de 1.615.000 dólares, se firmó un convenio tripartito entre el Ministerio de Telecomunicaciones, el Gobierno Provincial de la SUAE y la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, para la ejecución e implementación del proyecto, dotación de equipamiento y conectividad para 67 escuelas fiscales de la SUAE, a través de la dotación de computadoras, mobiliario, internet gratuito. El proyecto beneficia a 15.141 niños y 65 docentes. 672.871 pone el Gobierno Provincial y la Centro Sur nos apoya con todo lo logístico y 60.828 dólares. Es un convenio tripartito. Este es el trabajo mancomunado del Ministerio de Telecomunicaciones. Está desarrollando una inversión casi de 360 millones de dólares en el año anterior para lo que es socializar las telecomunicaciones y fundamentalmente lo que es la transmisión de datos a todo el país. Eso es realmente importante. Esa es la visión de gente nueva, con otra perspectiva. Y sobre todo eso implica y muestra, amigos y amigas, la equidad. Es decir, buscar que toda la población de este país, hombres y mujeres, niños y niñas, tengan acceso a las tecnologías y obviamente en este caso a las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que entregamos en las escuelas? Computadoras, pizarras digitales, proyectores, impresoras, mobiliario, reguladores de atención y también sistemas de seguridad y alarma. Actualmente vamos a adecuar los laboratorios en instalaciones eléctricas. Se hace la dotación de equipamiento inmobiliario y obviamente se hace la implementación del programa pedagógico.